Baila Otra vez Expresión Tilosaita Para que vas En tu nube Es tu nube Bonito, bonito Es bonito Música Fuego en los cascabeles Y salvo en tu encuentro Sueño cada febrero Ser parte de ti Siento tu fuerza Con fe Siento tu aliento Toma la devoción Que nace de ti Chinas, guillas y los Somos los Taitas Con devoción y fe Bailo caporal La ley de la hermandad Mi juramento Con devoción y fe Bailo caporal Ahora soy un Taita Capo, capo, caporal Ahora soy un Taita Capo, capo, caporal Para ti Me grita Con todo mi corazón Como Taita Chicas Taita Con sentimiento Con sentimiento Charanis Fuego en los cascabeles Y salvo en tu encuentro Sueño cada febrero Ser parte de ti Siento tu fuerza Siento tu fuerza Siento tu aliento Toda la devoción Toda la devoción Que nace de ti Te entrego toda mi fe Mi vida entera Somos hermanos Los Taitas De gran corazón Te entrego toda mi fe Mi vida entera Ahora soy otro Porque es un Taita Ahora soy un Taita Capo, capo, caporal Ahora soy un Taita Capo, capo, caporal Somos los Taitas De corazón Somos los Taitas De corazón Filial de Lima Señores Filial de Lima Señores Algarabía Fe y devoción Algarabía Fe y devoción Somos los Taitas De corazón Somos los Taitas De corazón Filial de Lima Señores Filial de Lima Señores Algarabía, fe y devoción Somos dos bailas de corazón Filiad de Lima señores Algarabía, fe y devoción Algarabía, fe y devoción Gracias por ver el video.